Bella Dama, desde San Miguelito, Río, San Juan, Nicaragua, para el mundo Esta es una canción dedicada a mi esposa, que tanto aprecio y amo Por eso te digo, Dios te bendiga en cada momento de tu vida Y que cada día pueda disfrutar de tu amor Koki Music Tú mi bella esposa, quiero vivir la vida contigo, mami Dios te creó perfecta a su imagen Para amarme a mí y yo amarte a ti Te creó perfecta, sí, claro, perfecta Bella Dama, sin usar panorama No tome enseñanzas, de las volanas No se deje influenciar Ella desiste, se viste, sí, pero hermosa Un claro, como una rosa Yo soy quien le dice, amor, qué linda O le digo, baby, so cute Qué lindo es como amarte Y Dios me enseña a como darte cada día Koki Music Tú mi bella esposa Quiero vivir la vida contigo, mami Dios te creó perfecta a su imagen Para amarme a mí y yo amarte a ti Es una bendición en la muerte Pero también tengo que agradecer por los 1200 suscriptores en nuestro canal de YouTube Eso se lo debo a Dios primeramente Y luego a cada uno de ustedes que nos han apoyado De corazón, gracias